No sé qué tienes tú, no sé qué tienes tú, que no lo puede evitar Yo me quiero acercar, quiero tu cuerpo probar No sé qué tienes tú, no sé qué tienes tú, que no lo puede evitar Yo me quiero acercar, quiero tu cuerpo probar Desde que te vi, dije diablo mami Estás bien dura, acabé de salir del gym Chiquitita la cintura y la nalga de Riri Yo me la quiero comer, como fresa con wiscrim Baby ven que yo quiero amarte, todo tu cuerpo yo besarte Por todas tus partes tocarte, tú eres una obra de arte Y es que yo quisiera contarte, que no he parado de pensarte Solo quisiera un tiempo aparte, para entonces poder decirte que No sé qué tienes tú, no sé qué tienes tú, que no lo puede evitar Yo me quiero acercar, quiero tu cuerpo probar No sé qué tienes tú, no sé qué tienes tú, que no lo puede evitar Yo me quiero acercar, quiero tu cuerpo probar Le dije hola como estás, hoy yo te quiero buscar Desde que te vi, yo me quiero presentar Le dije soy Gaby, me dijo ya yo sepa, después me miro los tres y nos fuimos a fumar Yo quiero llevarla a mi cama, enseñarle como se ama Tratarla siempre como dama, enséñame como tú mamas Que ya yo no aguanto las ganas, a mí no me gustan los dramas Me dijo las cosas que ella ama, y yo con la mente dañada Y ahí fue, que todo pasó mejor, cuando mezclamos el rosé contra amador Envuelto en la nota de pepa, humo y alcohol Hoy te voy a enseñar a mezclar el sexo con amor Y ahí fue, que todo pasó mejor, cuando mezclamos el rosé contra amador Envuelto en la nota de pepa, humo y alcohol Hoy te voy a enseñar a mezclar el sexo con amor No sé qué tienes tú, no sé qué tienes tú, que no lo puede evitar Yo me quiero acercar, quiero tu cuerpo probar No sé qué tienes tú, no sé qué tienes tú, que no lo puede evitar Yo me quiero acercar, quiero tu cuerpo probar Y es que tú me traes mal, del picho me va a matar Me engañaste ese culo, y me acabaste de notizar No tenemos ni que hablar, del picho me va a matar Cuál es son de beat, en el metro cada vez más En el metro cada vez más, en el metro cada vez más Y se mueve a mí, se mueve a mí Y se mueve a mí, se mueve a mí Y se mueve a mí, se mueve a mí Yo quisiera volvarte, que no hay paro de pensarte Solo quisiera volvarte, fumar a tu piel